Run Seguimos siempre la pasión y confiamos solo en el amor No quiero perder lo que queda Y en más y en más allá A través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos Y en más y en más allá A través de la gran oscuridad Y en más y en más allá A través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos Y en más allá Encontrando vida en el camino Medudillas que no hemos tocado Y yo no quiero descansar Eres buena por la pared Creando una canción No quiero perder el ritmo Y en más y en más allá A través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos Y en más y en más allá A través de la gran oscuridad Y en más y en más allá ¡Suscríbete! 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 Seremos miles, crecemos en número, solo un trueno de horizontes, seremos miles. Y más y más allá, a través de la oscuridad, hasta que me convierta en rayos. Y más y más allá, a través de la oscuridad, y más y más allá. Música Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of fear tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone. Just to find somewhere that finally feels like home. Oh, 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 I hate all this overthinking. Oh, 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 the more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver, no more heartbreaks, tears, painkillers. Take me somewhere unfamiliar, bring me back to where we started. Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!